Hay que observar la miga de la semita La crocancia Ok, el quesillo Esta es de pata Y viene con cubos de pata Sin huesito, descarnadita Javier, por favor Esos bigotes, que barbaridad Es un animalón de semita No, no, me refiero a la semita A ver, patrón Hágame el favor Voy a meterle Chile Esto me da mucho la atención Chipotle, que parece tamarindo Pero es puro Carnudito Querudo Con un totopito A ver Y esto lo va a probar la coche lady Es mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? A ver, vale Córtale, mi chico Para iniciar el año Vinimos a Semitas La China Poblana Estamos en Negrete Entre calles sexta y séptima Algo así ¿Verdad, Javi? Así es ¿O me equivoco? No Exactamente aquí ¿Qué recomiendas? Aquí recomendamos la semita Los tacos árabes Y un buen jarrito de tamarindo ¡Ay, papá! Y ahí veo tlacoyos, ¿verdad, carna? Me dijiste Vamos a ir a grabar tus tlacoyitos Se ven interesantes Vamos a ver qué tal Agüita de carambola Lo que es conocido como starfruit Y la tuya, ¿de qué es coche lady? De maracuyá Maracuyá Está muy buena Antes sabía de guanábana también Sí, ayer había Ayer había ¡Oh! Llegaron las semitas De pata Chequen la abundancia De la semita poblana Vamos a ponerle un poco de salsa Los cubos de pata Y para adentro ¡Qué buena comida! ¿Cuánto cuesta la semita? 117 117 Y le pierden Vamos al menú Semitas de carne árabe Pata de res Lomo, pollo, jamón Jarnitas Cueritos Vegetarian milanesa Yo voy a pedir la de pata de res 117 Hay un montón de cosas poblanas Bastante interesantes Los michotes El guansontle Queso fundido Nada más Mole poblano Y la cochilady ¿Qué tiene? También una Semita de pata Importante Pídanla sin pápalo El pápalo Sabe bueno Pero gasifica mucho Pregúntale a la cochilady Ahí se ve Y le puse Chipotle Me falta la salsa verde Me falta la salsa verde Entonces se la pongo Con cebollita morada También hay guansontles Con queso Aquí están los Tlacoyitos verdes Con maíz azul Como los ángeles Y por acá el rojo Ay ya me enchilado Qué rico se come ¿Verdad? Cochilady No hablas ¿Qué tal está tu Semita de pata? Muy rica Y también me gustaron Los guansontles Guansontles Nunca los había probado Sí me gustaron ¿Qué es el tabarro mija? Nada más que me tuve que sacar Así las Las tiritas Las hierbas Porque la masticaba La masticaba de nada Pues es que te ves Están mordiendo las plantas Esas son de ornato Cochilady Salsita De todo Del 1 al 10 ¿Cuánto le ponen a esta Majestuosidad? Un montón de Aguacate Patas en hueso Cubitos Quesillo Pápalo Para quienes lo pidan Pero Nada Me voy a llevar Un mayordomo Semiamargo Gracias 145 El mejor chocolate De México Sin duda Hay parte del menú Pueben los tacos árabes Y ese mole Con plátano mayo Luego vengo y lo pruebo Una delicia En centro de Tijuana Tiene como 5 años Que no viene a comer aquí Y solamente porque Hoy en Club de Coche Radio Hablamos el tema Javier Yanqui dijo Vamos Y se armó Entonces Coche señal Benditamente activada Con una semita poblana Arriba el Puebla Arriba el Puebla No 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 Gracias por ver el video.